¡Ey! ¡Oh! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma campeón! ¡Ey! Aunque nos cueste levantarnos, llenos de barro una vez más ¡Avanta! Siempre mirando hacia adelante, preparados para entrenar Sé un contendiente amistoso, juega y no temas el fracaso ¡Entrena! Convirtamos en goles, tus ganas de triunfar Los sueños nacen con esfuerzo y dedicación, jugando en equipo llegará nuestra ocasión ¡Inazuma! Los astros del balón directos a la final, tendrá nuestro equipo el liderazgo ¡Gol a gol! ¡Ey! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Ruja el estado! ¡Recordando al Inazuma! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Los goles se suceden! ¡Raybould se iria y suba! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma y le denes! ¡Inazuma! ¡Vamos, Raybould! ¡Te hará un campeón! ¡Gol! ¡Esta es una victoria aplastante! ¡La Royal Academy vuelve a demostrar todo su poderío! ¡No! Lo siento mucho, habéis perdido. ¿Recuerdas cómo actúa la Royal Academy, ¿verdad? Sí. Permiso de demolición. Firma. Los perdedores no tienen derecho a nada. ¡Adelante! ¡Gol! Juguemos al fútbol. Juguemos al fútbol. Chicos, vamos a entrenar. ¡Venga, a entrenar! ¿Pero qué os pasa? ¿Con el tiempo qué hace que no tenemos entrenamiento? ¿Y conseguiste esta vez reservar el campo? ¿Si le pedimos a los de rugby que nos dejen un sitio? Ya decía yo. ¿Para qué? ¿Para que se vuelvan a reír de nosotros? Dirán que siendo un equipo de siete nos basta con una pista de tenis. Sería mejor que esperásemos a que el campo estuviera libre. ¡Pero nunca estará libre! ¡Somos un equipo y hay que entrenar! Torneo Fútbol Frontier ¡El Torneo Fútbol Frontier, chicos! ¡Seguro que este año llegamos a la final! ¿Verdad que sí, Kevin, Steve? ¡Que va, imposible! ¡Venga, Jack! ¡Vamos, Todd Kinkai! ¡Pero si no se puede jugar un partido con un equipo de siete jugadores! ¡Todo tendrías que haber tirado ahí! ¡Déjame en paz, Sam! ¡Pero bueno! Si os habéis unido a este equipo es porque queréis jugar, ¿no? ¿Para qué sirve un equipo de fútbol si no jugamos nunca al fútbol? ¡Uy, ahí va! ¿Pero por qué se pone así por tan poca cosa? Además, ¿para qué queremos entrenarnos? Si puede que nos cierren el club dentro de poco. ¿Que van a cerrar el club? ¡Mark! ¡Hola, Silvia! Siento mucho no haber podido conseguir el campo. ¿Qué se le va a hacer? ¿Pero y los demás? Pues como siempre, que no entrenan. ¿Quieres que vaya a decirles que salgan? No hace falta. Antes o después les entrarán ganas de jugar. Porque yo sé que en el fondo a todos les gusta muchísimo el fútbol. ¿Entonces te vas de nuevo a la Rimera del Río? ¿Otra vez a entrenarte con el equipo de los niños de primaria? Sí, pero están mejorando mucho. ¡Ven a comprobarlo tú misma! ¡Sí, ahí, vas a ir! ¡Toma! ¡Toma! ¡A Michael! ¡Bien, ya, ya! ¡Bien, ya, ya! ¡Bien! ¡Ahora el siguiente! ¡Allá voy, Mark! ¡Toma! ¡Buen corte, Maddy! ¡Y ahora tira! ¡No! ¿Qué? ¡Me lo has vuelto a parar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cambio de jugadores! ¡Ahora Shooter y Tyler! ¡Vamos, vamos! ¡Es tuya! Maddy, ese corte a Hans ha estado muy bien. ¡Enhorabuena! ¡Gracias! ¡Y nuestro equipo está mejorando mucho gracias a ti, Mark! No hay de qué. De hecho, jugar con vosotros también me sirve para entrenar. ¡Oye, Mark! ¡Ahora verás cómo esta vez sí que marco! ¡Mira mi super tiro definitivo! ¿Quién ha sido? ¿Quién nos lo ha tirado? Lo siento mucho. ¿Os encontráis bien? ¿Puedes devolverme el ba... ¡Mark! ¿Este es vuestro balón? ¡Ahí va! ¿Eres del Instituto Raymond esa birria de equipo? ¿Que no es capaz de tener un equipo completo? ¡Qué vergüenza! ¿Os falta gente y probáis con niños? ¿Qué dices, Arnold? ¿Les enseñamos cómo se chuta de verdad? ¡Vale, está bien! ¡Vamos a demostrárselo! ¡Ahí va eso! ¡Arnold, estás bien! ¡Ah! ¡Aaaah! ¡Ay! ¡¡Cómo te atreves! ¡Ay! ¡Os acordaréis de esto, ya lo veréis! ¡Muchas gracias! ¡Espera un momento! ¡Ese tiro ha sido fantástico! No jugarás al fútbol por un casual. ¿A qué colegio vas? Me gustaría que entrenases con nosotros. ¡Oye! ¡Ya he vuelto a casa! Hola, abuelo. He conocido a un chico que chuta de un modo increíble. ¡Eh, Mark! Date un baño antes de bajar a cenar. Es la primera vez que veo algo parecido. ¡Mark! ¡Te he dicho que te bañes! ¡Cómo me gustaría que estuviera en mi equipo! Abuelo, te lo pido por favor, a ver si puedes conseguir que me encuentre de nuevo con ese chico. ¡Se acabó! ¡Ahora mismo te vas al baño! ¡Ay, ay! ¡Ay, mamá! ¡Qué voz! Estaba haciendo algo muy serio. Pues con esas pintas renegridas que llevas no pienso darte de cenar. Vale, está bien. ¡Ay, qué ver! ¿Pero a quién habrá salido este niño? ¿Qué ocurre? ¿Le conoces? Bueno, conocerle lo que se dice conocerle. ¡Muchas gracias, abuelo! ¿Puedes sentarte? Eh, sí, profe. Os presento a Axel Blaze. Acaba de llegar y será vuestro nuevo compañero a partir de hoy. Me han dicho que vienes del Instituto Kirgut, ¿no es verdad? Sí. ¡El Instituto Kirgut! ¡Genial! Por favor, los encargados de la cafetería que vayan a la sala de reuniones inmediatamente. Repito, los encargados de la cafetería... Hola, Blaze. Ayer, con el jaleo del balonazo, creo que no me presenté. Me llamo Mark Evans y soy el capitán del equipo de fútbol del Instituto. Juego de portero. ¿Te gustaría unirte al club? El Instituto Kirgut es muy conocido por su equipo de fútbol. ¡Ja! Por cierto, el chute del otro día fue fantástico. ¿Qué ocurre? He dejado el fútbol para siempre. ¿Cómo que lo has dejado? ¿Por qué razón? No es asunto tuyo. Mark, el señor Wintersy dice que tienes que ir a ver al director ahora mismo. ¿Al director? Parece que se trata de algo muy serio. Mark, tengo un terrible presentimiento y sí es porque quieren cerrar el equipo de fútbol. ¡Cerrarlo! Yo también había oído ese rumor. ¡No digáis eso ni en broma! ¡No pienso dejar de fiar en el club! Perdonen esto. Díganme de qué querían hablar. Sé que te lo digo con poco tiempo, pero hemos organizado un amistoso para la semana que viene. ¿Un amistoso? ¿Un partido? ¿Quieren que juguemos? Y el rival será la Royal Academy. ¿La Royal Academy? ¿El instituto del que se dice que tienen el mejor equipo del país? Sí, así es. Es estupendo, ¿verdad que sí? El instituto invencible que lleva 40 años ganando el torneo nacional de fútbol Frontier el mismo. Pero, ¿por qué viene aquí el mejor equipo del país? Siempre me ha gustado jugar contra equipos fuertes, pero la verdad es que ahora solo somos siete en el club. Pues, si te faltan jugadores, solo tienes que reclutarlos antes del partido. ¿Eh? Ah, y si no consigues reunir a los jugadores o no sois capaces de ganar el partido, entonces cerraremos el club. Ya está decidido. ¡Eso no puedes decidirlo tú! Es una decisión tomada por la Junta Escolar y el director del instituto. Porque no podemos permitir que el presupuesto se malgaste en un club virrioso. ¿Cómo? Señor Evans, le advierto que la señorita Nelly actúa como representante del presidente de la Junta Escolar, así que debe tomar sus palabras como si las hubiera dicho él mismo. ¿Pero entonces? ¿Por eso les has dicho que jugaremos ese partido? Jugaremos. No dejaré que cierren nuestro club. Conseguiremos once jugadores, cueste lo que cueste. Pero es que nos enfrentaremos a la Royal Academy. Es una locura. Es imposible. Del palizón no podremos salir ni a la calle. Nuestro club está perdido. Nos lo van a cerrar. Podemos despedirnos de este barracón. ¡Escuchadme todos! Podemos hacer posible lo imposible si amamos el fútbol de todo corazón. No podemos darnos por vencidos antes de empezar a jugar. No pienso darme por vencido. El club de fútbol busca jugadores. Venga, chicos. Uníos al club de fútbol. Pero tenemos club de fútbol. Si sois una banda de cutres. ¡Que me sueltes ahora mismo, hombre! Ah, así que fútbol, ¿eh? Nathan, ¿no dices siempre que quieres enfrentarte a los mejores deportistas del mundo? Bueno, pues aquí están. Solo tienes que decírmelo. Estaré entrenando en el parque que hay detrás. Puedes pasarte cuando quieras. Bueno, hasta la vista. Yo hablaba de los mejores deportistas de atletismo. ¿El equipo de fútbol? ¿Cómo voy a unirme a ese club? Escucha, si quieres puedes volver a pedírmelo cuando solo te haga falta uno más. ¿Qué? ¿Cuando falte uno? Claro, imagínate yo, el gran Willy Glass salvando a un pobre equipo. Oh, qué bien quedaría eso. ¡Qué pena! Soy del club de periodismo. Sabemos lo del partido. ¿Tienes alguna declaración que hacer? ¿Una declaración? Ah, claro. Ah, ¿sí? ¿De qué se trata? De que nuestro club sigue buscando nuevos miembros. Hoy el fútbol es solo para los débiles. Los verdaderos hombres luchan al sumo y nada más. ¿Pensáis quedaros de brazos cruzados? ¿No os metisteis en este club porque os gustaba jugar al fútbol? ¿Se puede saber qué significa el club de fútbol para vosotros? Pues divertirnos. ¡Sí! ¡Lo habéis entendido! ¡Sí! Eres igualita que el capitán. Yo pienso lo mismo. Es como si estuviera hablando por su boca. ¡Hola, Blaze! Acá este sitio es realmente fantástico. Ha sido mi lugar favorito desde que era muy pequeño. Por cierto, ¿te has enterado de la noticia? Me refiero al partido contra la Royal Academy. Lo malo es que nos faltan jugadores. Me he vuelto loco dando vueltas y hablando con la gente, pero no he conseguido que se apunte nadie. Igual debería cambiar de táctica, quién sabe. Oye, ¿y por qué has dejado el fútbol? Bueno, igual no te apetece contarlo. Pero es que me parece una auténtica pena. Cuando vi ese chute del otro día, se me puso la carne de gallina. Supongo que habrás tenido tus razones para dejar el fútbol, pero si ya no te gustase, no habrías hecho un lanzamiento así. Vamos, pienso yo. Oye, chico, para de una vez de hablar. Es que me gusta mucho el fútbol y creo que si te unieras a nosotros, tendríamos un equipo increíblemente bueno. No vuelvas a dirigirme la palabra. Vale, ¿y entonces por qué chutaste el otro día, eh? Mira que eres pesadito. Muy bien. ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Alto! ¡Lo conseguí! ¡No! ¡Uy, cómo vale! Vaya, menudo entrenamiento tan fuerte. Hola, Nathan. Es el entrenamiento más raro que he visto. Ah, es por eso. No entiendo lo que dice. ¿Es que tú puedes leerlo, Mark? Claro. Describe cómo hay que parar los tiros a puerta. ¡Oh, vaya! Son instrucciones escritas por mi abuelo. ¿Tu abuelo? Así es. Bueno, mi abuelo murió antes de que yo naciera. Fue entrenador del equipo de fútbol del Raymond. Este es el cuaderno de entrenamientos especiales que escribió en esa época. Como los de la Royal Academy son más fuertes que los jugadores normales, se me ocurrió que el único modo de poder detener sus lanzamientos sería usando las técnicas de mi abuelo. ¿En serio piensas que podrás ganar a la Royal Academy? Claro. ¿Pero qué estás...? Escucha un momento, Mark. Tu espíritu me ha convencido. Gracias, muchas gracias, Nathan. Chicos, yo me apunto. ¿Pero qué vais a hacer vosotros? ¿Qué? ¡Capitán! ¡Hola! ¡Chicos! ¡Capitán! ¿Estás bien, Capitán? No puedes lesionarte antes de jugar el partido contra la Royal. No, pero sí estoy muy bien. Mark, estos chicos te estaban observando mucho antes de que yo llegara, ¿sabes? Nos impresionaste con el esfuerzo que hacías para convencer a la gente. Bueno, un poco. Ha sido ver este entrenamiento especial tuyo y ya nos has conmovido del todo, Capitán. Capitán, yo también quiero realizar este entrenamiento especial. Y yo, yo también quiero entrenar. ¿Podemos entrenarnos juntos? Sí, por supuesto que sí, chicos. Me habéis emocionado del todo. Ahora soy tremendamente feliz. ¡Sí! ¡Espenso! ¡Vamos a entrenar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 El día del partido Chicos, os voy a presentar. Este es el jugador que nos faltaba para el partido de hoy. Se llama Maxwell Carson. Pero podéis llamarme Max si os apetece, es más corto. Cuando vi al Capitán haciendo campaña con esto, se me ocurrió que serviría para dejar de aburrirme. ¿Aburrirte, dices? Oye, el partido de hoy no es ningún juego. Vamos, no os preocupéis. No tengo mucha idea de fútbol, pero ya le iré pillando el tranquillo según vayamos jugando. Bien dicho. Confío que lo harás muy bien, Max. Pero Capitán, seguimos siendo solo nueve jugadores. No, somos diez. Lo siento, no te había visto. Jim también se acaba de unir a nuestro equipo. No pasa nada. Me he unido al equipo para salir de las sombras y que la gente se dé cuenta de mi existencia. Bueno, parece que ya están aquí. No, 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 no. Oye, Jude, ¿se puede saber por qué jugamos contra este equipo? No creo que estén a la altura de nuestro talento, la verdad. Pienso que veremos algo muy interesante. ¿Algo interesante? Bueno, por lo menos seguro que nos vamos a divertir. Que haya sido precisamente este colegio con todos los que hay, se podría decir que es cosa del destino. Soy Mark Evans, el Capitán del equipo de fútbol. Os damos las gracias por habernos pedido que juguemos en este partido amistoso. Ya que es la primera vez que venimos, ¿te importa si calentamos un poco? No, adelante. ¿Cómo es posible? Ha desaparecido. Pero, pero, ¿qué clase de movimientos son esos? ¿Y tenemos que jugar contra esta gente? Capitán, Capitán, Capitán. Este partido será interesante. Por fin ha llegado el primer partido. Nuestros rivales son el fortísimo equipo Royal Academy. Pero, ¿qué clase de lanzamiento es ese? ¡Oh, no! Estamos completamente perdidos. En el siguiente episodio de Inazuma Eleven, aquí está la Royal Academy. ¡Esto es fútbol al rojo vivo! Mi corazón no aguanta más, te lo tengo que decir. Lo que me hace sentir ya no puedo fingir por mucho tiempo. Voy a estallar, voy a estallar. Tú te sonrojas y te miro al pasar junto a ti. No sabes qué decir. ¡Bien! Te quedas mudo cuando te saludo y yo ya no sé qué hacer. Y si te animo en un partido, ni aún así te fijas en mí. Esto no puede seguir así. Ya me he cansado de esperarte. ¡Anímate y sácame a bailar! ¡No puedo más! Estos son los días de nuestra juventud. Los que recordaremos por siempre. Quiero vivir, divertirme, soñar y cantar. Junto a ti, mi amor. ¡Gracias!